Se escuchan rumores flotando por la calle El pan alguien lo soltó y ahora dime tú ¿Qué va a pasar? Te llegan mensajes por el aire al oído De boca en boca van Dime tú quién los va a parar Son cotilleos de la calle Se hacen respetar No los ves pero ellos siempre están ¿Y ahora quién lo va a parar? La boca se abrió Y el silencio solo se rompió ¿Y ahora quién lo va a parar? La boca se abrió Y es que a veces cerrada es la mejor Me dice que ha oído Que han dicho que un conocido Les ha contado Para, para No quiero saber más Entiendo el mensaje Pongo la cortina y digo No muevas labios y más Por aquí no va a pasar Son cotilleos de la calle Fácil de contagiarse Corre, corre Que ya van a llegar Y ahora ¿Y ahora quién lo va a parar? La boca se abrió Y es que a veces cerrada está mejor La boca se abre y suelta Todo lo que la gente cuenta Propongo tratarlo Filtrarlo Y ver su veracidad De boca en boca Así se cuentan las cosas Hay que saber depurar Coge fama y perderás Son cotilleos de la calle Se hacen respetar No los ves Pero ellos Siempre están Y ahora ¿Y ahora quién lo va a parar? La boca se abrió Y el silencio Solo se quedó Y ahora ¿Y ahora quién lo va a parar? La boca se abrió Y es que a veces cerrada está mejor Y ahora ¿Y ahora quién lo va a parar? La boca se abrió La boca se abrió Y el silencio Solo se rompió Y ahora ¿Y ahora quién lo va a parar? La boca se abrió Y es que a veces cerrada está mejor Y la boca se abrió Y la boca se abrió Cerrada está mejor Cerrada está mejor Y ahora ¿Y ahora quién lo va a parar? Y ahora quién lo va a parar La boca se abrió Y es que a veces cerrada está mejor Cerrada está mejor Y ahora quién lo va a parar la mitad Que a veces cerrada está mejor y la boca se abrió Y la boca se abrió